Equipo, nuevo vídeo de Youtube Una scrim contra Holanda El mismo equipo que jugamos en el último vídeo Es con Mark e Itachi obviamente Mañana, bueno, hoy Que lo vais a ver subido El día 3, jugamos el Open Qualifier, que así que ahora mismo estaré en directo Jugando a alguna rank Que seguramente habrá que lo suba y después A las 6 empieza, el día 3 de junio a las 6 Así que os espero tanto en mi Streaming como en el canal de Rosdry, que Rosdry lo va A realizar barra caster junto con Lever Y espero que os guste mucho La scrim de hoy, yo suelo mencionaros que Subo los partidos que ganamos, los partidos que perdemos No suelo subir Y también añadir que no tenía Mucha energía porque justo he jugado esta scrim Al terminar 5 horas de stream, entonces estaba Un poco muerto y un poco harto de jugar tanto Rocket, pero bueno, yo creo que Ha quedado un vídeo bastante guay Y espero que os guste Mencionar también que hablamos en inglés Porque pese a ser la selección española y Itachi No habla español, pero podemos jugar con él porque Viene España, ya lo he explicado varias veces, pero Sigue habiendo en los comentarios gente que me da pregunta Así que lo tenéis ahí por qué Y espero que os guste Like, suscribiros y nos vemos A la próxima Ok, keep focus, keep focus Ah, I go He's there I'm bumped I'm there There is, he's there I can try Ok I can try Ah, you're back for a sec I'm rotating I'm back All the way, already I go Yes, I'm painful Ok One up I can try I go Chug me lately Maybe Nice Nice Mid Hachung me the boost Yes, I'm stuck I go Also, yeah To me I missed Bad, bad I'm 12 He's up One up Two more Yeah Nice, he's down Good, open I can try Meet me Yeah Nice Just want to watch it Ben Mab, meet You see Try One more boost I'm bound one Price I got the boost Meet Mark I took their boost I did it One more He did it I can try One dead I have time Over him, I think One more boost Mid I can try Drop it Drop it Drop it We're good We're good We're there I go back I can try Oh, he touched me Can we do a demo? I knew Mark Nice Good I'm back burn I go Face You go I go I go I just take it Face I'm on a boost He's down I'm down I'm down I have two A I can push him Nice I'm behind you Okay I see me I go Nice I can, I can It's fine I go I have one more Uh... No more boost I killed You have time I need to go back I'm 0 Okay, missed Okay I push this No Okay, nice I can push He's missing I take his boost I'm missing Oh shit What a woman It's a woman He's missing Everybody's missing I don't see the boost I can't see I can't see I'm dead What are we doing? What are we doing? One up You touch me I go Okay I'm bumped I'll touch it I'll touch it There Yep I push I can try He's debuting me I go Nice I'm going Open No, we're saving Nice Okay, I go There One ult He missed He missed I go Alright, Ty I can try I can try Nice, Mark 15 I go Nice I can go, Mark Nice Oh, game works On the left I'm not bad I'm not bad Yeah I'm not bad I got bombed There I go Okay Nice He's there I can try I don't know much Stay behind One there You're beating I think He's there I'm not Okay, here Here Bombed ¿Estás bien? El hostil está ¿Estás bien? Estoy con la otra ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien Si, estoy en la otra ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy con la otra No hay una, no hay una No hay otra Bien. 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 Hay una pista. Hay una pista. Puedes probar uno. Exacto. Ahí voy. Estoy de nuevo. Estoy de nuevo. Ahí voy. Puedo ir más. Sí. Puedo probarlo. Ok, puedes buscarlo. Estaba en el derecho. Una de ahí. Una de ahí de nuevo. Sí. 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 No hay más. Estoy atrás. Estoy detrás. Estoy detrás. Está bien. Ahí está. Ahí está. Sí. Ok. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está por su boost. Ahí está. Lo siento. Lo siento. Estoy detrás. Estoy detrás. Yo. I missed. Ok. Ahí con. Ok. Ok, Nice. Good. I'm backward. I go. I'm 0. Ahí is produced, I stay back. Estamos atacando. Oh, won el mejor. Okay. 匾 Vamos. Mark. Cuatro. ¿Dónde está el coche? Me voy a tomar el coche ¿Tú me llevo? Sí, 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 sí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De dónde hay? ¿Tú? ¿Verdad? ¿Qué se estábwszy con el primero? ¿Verdad? ¡Algo! ¿Verdad? ¡Buelo! ¿Verdad! ¿En archives? ¿Verdad, bueno? ¿De qué? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Verdad ¿Verdad? No, uno en ahí ¿Está bien, Eter? Lo siento, hermano. ¿Cuál? Estoy chillando. Yo voy. Yo voy. ¿Tienes Chime, Mark? Sí. Eter. Abre. Abre. Buena presión, Mark. Un ataque. Buena presión. Escúchame. ¿Cambio el nombre del equipo? Es que no sé si se puede. Eh... I'm right. I'm right. I'm right. What the? La mía también. Vaya ghost hit. I can see. I got him. Nice, I'm back. Nice. I'm bumping. Oh, maybe. Oh, shit. I'm waiting. It's fine. I got him. Nice. He's there. I can try. I'm bumping. I'm down. It's good. I'm up. You. Yeah. I'm behind you, full. You can pick challenge me. Yeah. I'm up. Yeah. Okay, I'm up. Me. Okay, I'm down. I'm waiting. Yeah, I'm right. I'm right. Nice, you. To you, Mark. Nice. To you, Mark. Nice. I'm behind you. I'm behind you. I'm behind you. I'm here, 15. No, I'm up. There, I'm behind you. I'm not having me. I got him. Nice. There, there. I'm still. I can try. Nice. Okay, I'm behind you. I'm behind you. I'm behind you. Keep running. 15. Nice. I can try with you. I'm done. You. Yeah. I'm around. Okay. ¿Está bien? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Vale? ¿Vale? No, vamos a ir ¿Vale? 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 No. ¿Vale? ¿Qué? Muy bien. justa 5 8 Ahí está. Ahí está. ¿Puedo cortarlo? No lo sé. Ok. Bien, ahí está. Estoy de vuelta. Sí, sí. No lo toco. 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 ¿Puedo cortarlo? Sí. ¿Puedo cortarlo? Ahí está. Yo voy. No lo toco. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? No lo toco. ¿Qué? No lo toco. ¿Puedo cortarlo? Sí. No lo toco. ¿Puedo cortarlo? ¿Vacuas? ¿Vacuas? ¿Vacuas, Marc? ¿Tuberen? ¿Hasksi hals en câmera? ¿Te das laь fin? ¿De que sal?" Puedo. Puedo. ¿Túes algo que se cambia? ¿Era? MarquOLL. problemas haces ¿Tuber hacerlo. Bien. Bien. Un más. I'm left. Nice. He's going. Alito de back there. He's at it. I'm 0 there. Ah, he's going about down. Should be fine. I go. Let's see. I'm behind. I got a passif. Nice. One there. I'm back burner. I got one. Down, down, down. Nice. I'm 12 in there. You can do one. Yeah. He's there. Yeah. Nice. I'm behind you too. I'm behind you too. I can, I can. Can you? He's up. Nice. I'm behind you too. I'm up. I'm not lost. I'm on one. It's fine. He's there. How did he rush? I should have normally. I'm behind you too too. Yeah. He's up. You're beating I think. Not in time. I'm going now. I'm up back. Nice. He's there. I can try. Yeah, touch it. Yeah. One there. I'm low. I go. Nice. Nice. He's there. I can push him. Make him flick. I'm locked. Okay. He's there. I try. I can go. Nice. No more boost. He's here. There. I can try. I can try. Two of mid-left. I'm demoed. There. I'm missing. Careful. I'm making flick. Nice. He's missing. I go. You. I've dipped. Left. Left. Two of eight. Yeah. Lock him. Left. One more. I can try again. Quick, mid. I'm missed. You try. I'll lock it. Okay. Nalin. I'm very low. He's up. I know. I'm on boost. Nice. I got him. I'm close. I go again. To you. Okay. I just put it. I'm on boost. You're on the way. Nice. I can try. I'm in it. He's there. He won't beat me. There you go. Okay. Nice. Nice. Maybe one. I think he works. Nice. I'll hit the dust. He's there. There you go. Nice. I can try. I'm with you. Touchy. You're through something. I'm blocked. Nice. I'm behind. I'm missed. There you go. It's good. I rotate back. Nice. I'm out double back. I can try maybe. He's there. You? I wait. Left to me. Yes. I can try. I'm going. I'm missed you now. I'm behind you. She's trying. You? I'm free shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. We have zero game sense. Nice shot. 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 I gotta go There you go ed up a red I'm down I pinched with the ones 10 Maybe you demo Behind your foley Well, I can try I can check in maybe Nice, I'm behind you 1 up Nice Nice Nice, 1 up 1 up I'm up Sorry Nice Nice Okay, I'm so bad, score Thanks Nice 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 I'm benching He's happy, we go from in I can try, he can score Okay, I'm in it I'm back for you, I can try I can try Nice 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 I go Nice Nice, he's blinking I go Yeah Yeah I have to use touch, I can He laid a Nice I touch again Okay He has I'm with you I go Okay, you I'm back touching I'm back Nice play I take boost Nice Nice Midi van i can try again i can try again i'm out of this yeah open i'll try left Un minuto. Hecho de dos, un minuto. ¿Tú estás taking? Necesito. Me salto, me salto. Ok, ¿dónde va? Sí, puedo ir. 15, bien. ¿Tú? 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 Es bueno, tengo 0. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Todo el equipo? Bien, yo puedo darme 0 ¿Todo el equipo? Bien, puedo darme 0 Yo me meto bien Bien ¿Todo el equipo? Bien 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 Ah, me con you Yo me meto Otro, pas Bien 20 Bien 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 Voy Cuidado, touch Bien 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 ¿Todo el equipo? Bien 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 ¿Puedes β Forcin? Un da El principio news Es irse Bien 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 Quiero Bien El partido he's there i go i go again he's pushing i'm in your honor i got time i got the best nice he's there i got the best i'm up i got you try again maybe okay i'm okay you stay yeah i walk him nice he's there i'm back left you can go nice touch i missed me nice i'm dying faking faking 50 i'm 0 it's fine i can try oh i fell back okay okay i'm chat i'm benji i'm with you 13 nice uh i fell happy jump taking pot you i'm third never mind oh maybe oh nice nice i get you now one up i'm taking pot there yeah yeah i can try one there oh nice oh 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 oh